Previo al partido se dispuso un importante operativo de seguridad pública, no solamente en lo que es la Plaza 25 de Mayo, su zona aledaña, sino también se pensó en Causete, Villa Kraus, Eposito. Tener efectivos policiales dispuestos a intervenir en el caso que hubiera un desborde. Felizmente no ocurrió, y eso debemos agradecer a nuestra población, a nuestros jóvenes, que en su inmensa mayoría son los que concurrieron a esos lugares. A modo de ejemplo, en la Plaza 25, eran las 3 y 40 más o menos, habían alrededor de 12.000 personas, estaba desbordada. Sin embargo, hubo pequeños incidentes, a algunas personas lamentablemente les sustrajeron la billetera, a otras un celular, dos celulares, como entendido. Hubo un hecho de fragancia, una mujer fue detenida también, interviene allí la Comisaría Tercera y las UFI fiscales. Pero felizmente, en ese lugar donde se concentró tantas personas, no hubo accidentes de tránsito. Los cortes de calle funcionaron muy bien, estuvieron pasadas las 4 y media de la mañana, cuando ya se habían retirado todos. No ensuciaron, no rompieron. Hubo un vallado, que se puede ver en ese momento, en las firmaciones que hay, la fuente de la plaza, al igual que la catedral, se la ha protegido con vallado y personal policial, siempre en la actitud de disuadir, lo que permitió que la alegría y la agravía de los jóvenes y demás pudieran festejar este bicampeonato de la Copa América. En cambio, en Causete hubo novedades. Un grupo de personas, 6 fueron detenidas por, aparentemente, tener intenciones de ingresar a un comercio, arrojaron piedras para romper vidriera, no lo consiguieron, fueron neutralizados inmediatamente por un grupo de contención que tenemos allí, y fueron detenidos dos personas mayores, dos jóvenes, mayores de edad y cuatro menores. Uno de ellos manifestaba que habría sido herido por alguna puesta de gomas, fue atendido y el hecho está siendo investigado a través de la justicia fiscal. En Villacrauce también, el festejo fue normal, sin ningún tipo de inconveniente, depósito y algunos otros departamentos donde se registraron concentración de personas. Hubo caravanas, eso es lo que uno destaca, no hubo accidentes, así que hay que reconocer que estamos aprendiendo a celebrar, a festejar, sin que haya que lamentar víctimas.